Muy buenas a todos, soy Juan del 6 y hoy que les traigo un nuevo vídeo como esta, bien útil los chicos Hoy vais a ver un poquito más de mí, este vídeo, como siempre digo a veces, es exclusivo para mí Bueno, exclusivo, exclusivo, la juego, pero me refiero En el YouTube yo lo utilizo muchas veces en el diario, en todos los vídeos de este año Cuando llega ya, te felicita el nuevo año, no veo más o menos lo que ha sido mi año anterior Pues siempre les traigo un vídeo para mí, para verlo yo dentro de los 3 años Este vídeo también es para Juan del futuro, también si lo veis pues en Facebook Y este vídeo es concretamente eso, contar un poquito de mi vida, de lo que estoy haciendo ahora, en el título lo pone Y pues también promocionar diferentes proyectos que estoy haciendo Este vídeo va sin guión, no sé ni cuánto va a durar, como digo es un vídeo para mí Si no tiene apoyo pues tampoco pasa nada, si dejáis un like pues de puta madre Y también si queréis dejar preguntas pues podéis hacerlo para que yo dentro de un futuro Pues haga un preguntas y respuestas, que creo que está bastante bien Y así conocéis un poquito más a la persona que hay detrás Y cuánto más cosas de mi vida, al final ya somos 2450, hemos superado un poquito la cifra Y entonces pues bueno, pues también está bien que os preocupéis si queréis por mí Y yo pues os responda Tenía muchísimas ganas de ponerme delante de la cámara Pero estoy súper desconectado de YouTube La verdad es que estoy haciendo proyectos que me están quitando mucho tiempo Y al final he sacrificado pues algunas cosas como por ejemplo YouTube Lo que vengo a contar en este vídeo es un poquito todo lo que estoy haciendo Entonces vamos a empezar ya, una de las cosas que estoy haciendo pero que como digo he abandonado de YouTube Llevo en este proyecto desde 2013, en lo que es este canal desde 2015 si no recuerdo mal Y la verdad es que el apoyo que estáis viendo ahora en el canal es genial Solo estoy subiendo un vídeo cada dos semanas aproximadamente porque no me da la vida para más Porque no tengo tiempo para grabar y he perdido un poquito la motivación Pero ya sabéis que en este canal siempre vais a encontrar reviews de camisetas y demás Y que cuando pueda me voy a poner ya a ver si un día cojo, grabo 3-4 vídeos seguidos Si tenéis una continuidad en el canal, por lo menos un vídeo a la semana que es lo que he estado haciendo hasta ahora Pero de momento solo os puedo prometer un vídeo cada dos, tres semanas Porque como digo estoy haciendo otras cosas Este canal está teniendo un apoyo espectacular pese a que no subo vídeos La camiseta de Larsen ha tenido mucho apoyo Otros vídeos, la semana que viene mi idea es traer una review de la camiseta que vosotros votasteis Es decir, me he comprado una camiseta que vosotros queréis que me comprase Y la traeré también al canal y también haremos la votación de cuál va a ser la siguiente Y entonces en ese aspecto por el apoyo en Youtube estoy súper contento Estoy súper ilusionado porque la gente día a día me escribe ya sea por Youtube o por Instagram Para preguntarme cosas sobre camisetas, para felicitarme Y en ese aspecto me hacéis muy muy feliz También estoy en el canal de Youtube Aria de Getafe Aunque es cierto que como estoy haciendo otras cosas he tenido que hacer un pequeño parón Pero sabéis que estoy con mi hermano, con Pablo Y dentro de poco lo retomaremos Entonces yo os recomiendo que suscribáis a Aria de Getafe Si os mola el fútbol porque aparte de hablar del Getafe Hablamos de otros equipos de la liga española Y aunque es un canal concreto del Getafe Hablamos más allá Vamos más allá, está centrado en el análisis Vais a entender, o no sé, ideas que entendáis Cómo juegan los equipos, cómo juega el Getafe Cuáles son las claves de los partidos Es decir, más analítico que opinión o que noticias Entonces yo creo que puede venir bien También que vosotros comentéis, nos deis feedback Para que todos aprendamos de fútbol Que es la idea del canal Y el tercer canal en el que estoy es Aria de Penalty Que bueno, sí que es verdad que lleva sin usarse bastante Pero no hace mucho hicimos un directo en Instagram Que también volcamos en el canal de YouTube Entonces también os recomiendo que se mueva el fútbol Porque le estamos dando mucha caña a Aria de Penalty Precisamente Aria de Penalty es otro de mis proyectos En agosto de 2018, es decir, ya hace un año Creé Aria de Penalty en Instagram Ya sabéis que es una cuenta a la que subimos crónicas En 200 palabras más o menos Para que sea rápido de leer para el usuario Y entonces estamos dando ahora bastante caña en Instagram Como digo, si queréis colaborar Como siempre digo, la puerta está abierta Al final es un medio para aprender Y entonces Instagram también me quitaba bastante tiempo Pero es que además Aria de Penalty se ha expandido Y ahora es una de estas cosas En la que me da tiempo me está quitando Y por eso he reducido tiempo en otros proyectos que estoy Y es Aria de Penalty.es Hemos abierto la web de Aria de Penalty Instagram ahora mismo está pasando un segundo plano Y lo más importante para nosotros es ahora la web Estamos intentando publicar crónicas De los 10 partidos de la Liga Santander Le estamos dando mucha caña al fútbol femenino La primera Iberdrola Y también luego pues vamos metiendo diferentes secciones Queremos hacer análisis de jugadores Análisis de equipos Analizar también equipos históricos Vamos a empezar dentro de muy poquito con las entrevistas Tenemos una noticia que se llama el semanario Donde analizamos las noticias más importantes de la semana Entonces Aria de Penalty.es Si os mola el fútbol la verdad es que lo recomiendo muchísimo Y allí vayan en Aria de Penalty.es Están englobados el proyecto de Aria de Penalty en Youtube Que vamos a darle mucha caña a partir de ahora Aria de Getafe que lo retomaremos Y también como digo Aria de Penalty en Instagram Y ahí queremos hacer bastantes directos Y también seguir con la programación habitual Hacer crónicas cortas O hacer otro tipo de contenidos Si el tiempo también nos lo permite Aparte de todo esto Estoy estudiando en la universidad Estoy estudiando periodismo y comunicación audiovisual Desde hace ya cuatro años Es decir estoy en cuarto de carrera De periodismo y comunicación audiovisual Dentro de poco Bueno dentro de poco Cuando acabe la carrera O sea cuando ya me quite las asignaturas Que acabo este año en cuarto Haré un vídeo ¿Vale? Porque creo que No sé Me apetece hacer un vídeo Hablando de periodismo y comunicación audiovisual Tanto de mi historia como lo que creo Los estereotipos y los prejuicios que hay hacia la carrera Si vale o no vale Si aporta o no aporta Si es mejor hacer una cosa o hacer otra Y quiero dar mi opinión La verdad es que yo estoy bastante quemado O sea este último año Llevo solo un mes Llevo Empecé en septiembre De cuarto de carrera Y estoy yo metido a octubre Y estoy ya hasta arriba Y estoy bastante saturado Y tengo unas ganas tremendas de que acabe También es cierto que al final Cuando empiecen primero Yo no tenía área de penalti Yo no tenía área de Getafe Yo no tenía área de penalti.es El canal de YouTube lo estaba todavía empezando Entonces ahora son muchos proyectos Pero bueno Si que es verdad que este año Está siendo demasiado agobiante Pero bueno ya daré mi opinión Pero también eso Estoy estudiando en la universidad Y es otro de los proyectos Que al final estoy haciendo Y otro de los proyectos También ligado al fútbol Es el tema de jugar y entrenar Ahora mismo estoy jugando En un equipo Sama Club Deportivo Cubas En el que llevo ya cuatro años Estoy en el aficionado Y a la vez estoy jugando El juvenil también del Cubas Están en primera juvenil de Madrid Primera regional por si lo conocéis Y al final yo estoy Lunes, miércoles, viernes Entreno con el juvenil Martes, jueves, viernes Entreno con el aficionado En horario de 9 a 11 Menos los viernes Que entreno de 7 y media A 9 con el juvenil Y de 9 a 11 con el aficionado Aproximadamente Sábados suelo jugar Con el juvenil Y domingos suelo jugar Con el aficionado Entonces tengo toda la semana Completa Y es algo que también Pues me quita más tiempo Y luego el último proyecto Del que quería hablar Y lo he dejado para el final Porque es un poquito En el que estoy empezando ahora Y un poquito más serio Y es mi colaboración Bueno, mi colaboración Ya formo parte Del equipo de Juvenildivisiondehonor.com ¿Vale? Juvenildivisiondehonor.com Juvenil DH Creo que es en Twitter Y en Instagram Donde estoy dándole Muchísima caña Y es un medio Que se dedica a hablar De evidentemente La máxima categoría De juveniles Es decir El paso previo A lo que sería Primera división Segunda Segunda B Tercera El paso previo Al fútbol profesional Es lo que estamos cubriendo En Juvenil Divisióndehonor Sobre todo nos centramos En el grupo de Madrid El grupo 5 Donde tenéis equipos Como Real Madrid Como Atlético Madrid Getafe Valladolid Rayo Hay varios equipos Son 16 equipos Y estoy ahí Cubriendo también Partidos de esos equipos Estoy yendo Mucho por ejemplo Al campo de la Arabacas Y también al campo del Leganés Campo del Algorcon Entonces yo voy allí Hago la crónica Y luego aparte Entre semana Un par de días A veces tres Tenemos que pasar por la redacción Y hacer cosas Del Juvenil Divisióndehonor Estoy ayudando también Un poquito al Instagram Me estoy ayudando también Un poquito en otras cosas Y es un proyecto Que quería también mencionar Para que sigáis la cuenta Donde en Instagram Como Twitter Y sobre todo Os metáis en la web Porque creo que hay artículos Muy interesantes Hay gente que está trabajando Muy duro Y trabaja bastante Bastante guay O sea la gente Con la que estoy trabajando Es gente que le mola El periodismo Son todos estudiantes De periodismo Y no sé Me parece que es interesante Alejarnos un poquito De lo que es La Liga Santander O la Primera División O la Premier y demás Y ver un poquito Cómo es el fútbol Y las categorías Un poquito más inferiores Los juveniles Al final estos chicos Son los que dentro de mañana En poquito tiempo Van a estar jugando En Primera División Y por ello creo que es una página Que os recomiendo bastante Ya no solo porque yo esté Currando ahí Yo ya la seguía de antes Sino porque me parece Que está bastante interesante Entonces como veis Al final tengo Muchísimas cosas que hacer Tengo muchísimos proyectos La universidad está siendo Muy agobiante Juego en la División de Honor Área de penalti en Instagram Área de penalti en web También área de Getafe Que le estoy dando caña El canal de YouTube Estamos también jugando Y entrenando al fútbol Y evidentemente yo tengo A mi chica Tengo mi familia Y tengo que hacer También cosas en casa Al final está siendo Un principio de año Para mí Al final los años Empiezan en septiembre Y acaban en junio Para mí eso son mis años Luego de junio a septiembre Vacaciones Y está siendo Un principio de temporada Bastante complicado Al final solo llevo Un mes y medio Y estoy bastante quemado Pero bueno Me apetecía hacer este vídeo Para que el Juan del Futuro Dentro de dos o tres años Cuando ya esperemos Que esté trabajando En algún medio Vea este vídeo Y diga Hostia puta Yo estaba puteado ahí En cuarto de carrera Con ganas de dejarlo Tenía 300.000 cosas que hacer Y no sé Sinceramente Me apetecía hacer mucho Este vídeo para mí También para vosotros Para que veáis Que si no estoy subiendo vídeos O si no os contesto en comentarios O si estoy un poquito más out De todo Es porque estoy a 300.000 cosas Y no me da tiempo Y nada Que si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado esta Esta pequeña explicación De lo que estoy haciendo Con mi vida O no sé O cosas que os interesa A vosotros Me las podéis dejar en comentarios Me podéis contar Vuestras experiencias Lo que estáis haciendo vosotros Pues mira Juan Yo estoy entrenando A un equipo en Madrid Yo estoy entrenando Un equipo Estoy entrenando Un equipo en Valencia Yo estoy jugando También en Barcelona Yo estoy estudiando También en periodismo No sé También podéis comentar Me sube a los cojones Todo lo que estás contando Sube camiseta De una puta A lo que yo vengo aquí Lo que queráis chicos En comentarios Por Instagram Por redes Siempre que pueda Os intentaré contestar Pero como veis Estoy haciendo muchas cosas Y nada Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Bueno Más que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que os esté gustando Como estamos llevando al canal Pese a estas últimas semanas A los últimos meses Pero sobre todo Bueno que creo que va a merecer la pena Tengo muchísimas ideas Muchas cosas que aportar Yo creo Y nada No me enrollo más Que como siempre digo Dejad puesto el like si queréis Comentad Suscribid si no estáis Y nos vemos Esperemos La semana que viene Con un nuevo vídeo Sobre camisetas Adiós Adiós